Y el sector de las importaciones de China ha recibido un impulso de una variedad de medidas de estímulo del gobierno. Se espera que esfuerzos como la Exhibición Internacional de Importaciones de China y las recientes reducciones al impuesto sobre la renta personal impulsen el consumo de alto nivel. Tenemos más detalles. Res canadiense, salmón chileno y leche australiana. Estas y muchas otras importaciones más ahora se pueden encontrar en los supermercados del G-Super, en el centro de Shanghai. El propietario de la cadena de Shanghai, Greenland Group, fue uno de los compradores más activos en la Exhibición Internacional de Importaciones de China el pasado noviembre, pactando acuerdos con 12 países y generando un volumen de compra total de 1.500 millones de dólares. La exhibición ayudó a la empresa a tener acceso a una gama de productos internacionales mucho más amplia. Para los minoristas como nosotros, esta expo nos ayudó a ampliar nuestro poder de compra. En el pasado principalmente importábamos productos de países de Norteamérica y Europa, pero hemos encontrado muchos productos agrícolas especiales de países que forman parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, como los países africanos. En los próximos meses, rosas de Irán, nueces de Turquía y granos de café de Vietnam llegarán a los lineales de 53 supermercados del Grupo Greenland a nivel nacional. No obstante, este no es el único minorista que ha encontrado en la Expo productos importados que puede llevar a sus tiendas locales. La primera exhibición internacional de importaciones de China registró un valor total en materia de acuerdos de 57.800 millones de dólares. Información de la empresa de medios Caixin mostró que el ingreso disponible promedio alcanzó más de 21.000 yuanes por persona durante los tres primeros trimestres de 2018, un aumento de más del 8% interanual. Y se espera que las reducciones al impuesto sobre la renta de personas físicas se reflejen este año en más efectivo en mano para los compradores. La revisión de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas redujo la carga sobre los contribuyentes individuales, muchos de los que declararán cero impuestos este año. Todos estos alivios fiscales se reflejarán en un impulso al consumo. Además, todos los esfuerzos por animar a los consumidores están teniendo un gran impacto sobre la economía del país. En la primera mitad de 2018, el consumo contribuyó con 78% del crecimiento económico de China. Si la gente adquiere más importaciones, el consumo se convertirá en un motor de la economía aún más significativo. Obviamente, esta es también una importante manifestación de la transformación de la economía china, de ser una economía impulsada por las exportaciones a una economía más dependiente del consumo. Esto coincide con las expectativas del gobierno y evidentemente esperamos que la tendencia continúe en 2019. El Ministerio de Comercio de China pronostica que el crecimiento de consumo del país alcanzará un 9% este año y el consumo al por menor será de 43,3 billones de yuanes, de acuerdo con la Academia China de Ciencias Sociales, CGTN en español.